¿Qué es la venta de propiedades de los desarrolladores de propiedades? Que es lo que se vio muy perjudicada porque proyectos que se venían analizando y ofreciéndose en venta de comercialización se encontraron con una situación totalmente que lo superó y que hubo que ver de cómo readecuarse y cómo nuevamente plantearse entre el mercado para poder salir y poder vender lo que se estaba ofreciendo. Ahí vamos al cuadro que yo te mostraba que el año pasado tuvimos una capacitación de tasaciones y evaluación de propiedades donde justamente hablábamos de las propiedades en dólares como han caído su valor. Nuestro mercado en posadas de emisiones está mayormente especificado. Hay muchas propiedades que se ofrecen en dólares, muchos propietarios que quieren mantener sus propiedades en dólares sienten como que es un valor agregado. Una moneda segura. Una moneda segura, sí, sí, sin duda, pero quieren por ahí defender el precio de su propiedad en esa moneda. Entonces, en la medida que esa moneda se mueva tan bruscamente como se movió el año pasado de prácticamente al doble, la propiedad no vale, o mejor dicho, su propiedad no se acomoda en el mercado en esa misma proporción del dólar. O sea, no porque era una propiedad que valía 100.000 dólares y en ese momento eran 2 millones de pesos, la propiedad pasa a valer 4 millones o 4 millones y medio hoy. En la lógica, más no en la realidad. Uno hace el lanzamiento rápido y dice, sí, valía 2 millones, ahora vale 4 millones y medio. No. Eso, en el primer momento, en el primer simbolazo que tuvimos del dólar, las propiedades en dólares cayeron al piso. Hasta un 40% se desvaloraron las propiedades. Eso después empezó nuevamente a acomodarse con una tendencia muy suave hacia arriba. Han recuperado un 20% del valor, pero todavía no llegamos a los valores de los que estaban originalmente. O sea, los que estaban 100.000 dólares el año pasado en junio, hoy no está de vuelta en 100.000 dólares. Está un poquito menos. Con una tendencia a acomodarse. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos con un dólar estable. Situación que ayuda o invita nuevamente a los emprendedores a querer desarrollar y largar emprendimientos. Pero siempre con un cuadro muy cuidadoso de cómo enfocarlo, porque sabemos que el dólar hoy no es estable. Esto está en todos lados, en todos los medios que están controlando el valor del dólar para la especulación de las elecciones y demás, que sabemos que también es un tema que afecta mucho. Por hoy en la toma de decisión de una compra en la propiedad, el valor del dólar afecta muchísimo. ¿Y qué sería lo recomendable para una persona que posee o que tasabiliza, se dice, su propiedad en dólares? ¿Qué sería lo recomendable? Que en este momento de una gran incertidumbre por diferentes factores políticos, etcétera, y bueno, económicos en sí. ¿Qué sería lo recomendable? ¿Que alquiles? ¿Que vendas? ¿Que se queden? ¿Que no van? Yo creo que no hay una política que tenga que tener la persona sobre la propiedad. Yo creo que cada persona tiene su momento, su situación y el porqué del vender. Hay gente que vende porque realmente necesita vender por cuestiones económicas. Hay gente que está vendiendo por negocios, gente que se dedica a construir y vender. Y después, lo de siempre, la gente que quiere cambiarse de propiedad o achicarse o agrandarse, el momento, digamos, quizás no es el más indicado en cuanto a estabilidad. Pero yo creo que la propiedad siempre tiene un valor que se acomoda de acuerdo al momento en que se está transcurriendo. Volviendo al ejemplo anterior, la propiedad hace un año valía 100.000 dólares, hoy no vale 100.000 dólares, hoy vale 70, 35, 80, 90 en algunos casos. Entonces, la propiedad se va acomodando y la propiedad vale por lo que la persona también necesita en ese momento y de la necesidad que tenga, urgencia o lo que quiera hacer con ese dinero. Ya sea, comprar o vender. Pero si hoy tenemos que recomendar a alguien, creo que siempre es la inversión en propiedades de ladrillos es un bien de resguardo. Salir a comprar dólares, poner una pata de cosas fijos, que están muy tentativos las cosas fijos, pero siempre el ladrillo, va a dar la tranquilidad de que el ladrillo siempre va a estar, el ladrillo siempre va a valer, podrá bajar, podrá acomodarse, pero siempre va a estar en el mercado, siempre tiene demanda, siempre se alquila, siempre se vende. Y hablando ahora que tocaste el tema del alquiler, cuéntanos un poco cómo está el mercado del alquiler. Se hablaba de que tampoco el alza de los alquileres no fue en proporción a la inflación también. Es cierto, sí, 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 totalmente. Eso es bueno, porque hay como una movida como que se dice que los alquileres se ajustan mucho. Los alquileres no se están ajustando realmente como es la inflación. Bueno, nosotros estamos, te diría que en un 95% de nuestra cartera que es de alquileres. Nosotros trabajamos con una actualización de un 20% y un 25%. Anual, en algunos casos pueden ser de un 15% cada seis meses, pero son casos puntuales de lo que nos piden nuestros clientes. Entonces, cabe aclarar que nosotros trabajamos con muchas propietarios que son de terceros y son muchas veces los propietarios los que ponen sus condiciones de alquiler. Desde el depósito, en algunos casos se nos da, por ejemplo, que nos piden que no haya chicos, que no haya mascotas. Entonces, a veces son condicionantes que en el momento de alquilar la persona toma la decisión en función de esa condición. Pero los precios hoy están con una pequeña alza, sí, porque se va acomodando con depresión. No se está ajustando con los valores de depresión. O sea, no vamos a ese mismo índice, para nada. Si lo vamos al año pasado, creo que terminó en el 50 y pico por ciento. No hubo alquiler que se haya ajustado en esa proporción. Pero después no sería viable, ¿no? No sería viable, para nada. Y más en alquileres grandes. Cuanto más grande el alquiler hoy, más estamos cuidando al cliente. Clientes, o sea, grandes cadenas de empresas de electrodomésticos locales que tienen superficies grandes, que pagan alquileres importantes en el centro de Posadas, o sobre la avenida Uruguay, sobre alguna de las arterias principales. Son empresas que pagan alquileres de un monto importante. Entonces, hoy no se puede ajustar a esa empresa un 20 por ciento, 25 por ciento, porque sinceramente es mucha plata. Y es una propiedad que costaría también volver a ponerla en el mercado y encontrar un locatario que pague ese monto de alquiler. O sea, yo creo que hoy hay que cuidar mucho al inquilino, ¿verdad? Juso, tú hablabas de eso, que hasta toda esta crisis económica también ha afectado a este consumidor aspiracional. Me acuerdo que leí una entrevista tuya y que decía eso, que antes el inquilino aspiraba cada vez más, aportaba un poco más a su alquiler y que ahora se ha visto un retroceso también en ese punto. ¿Continúa esa tendencia a pesar de esta leyes de la idea que tenemos? Es más lento, un poco más lento, o sea, por lo que implica hoy, digamos, el querer el cambio. O sea, está todo mucho más caro. Entonces, hoy todos, ese paso de querer pasar del departamento de un dormitorio al de dos, o el de dos al de tres, o de la casa, perdón, del departamento a la casa, buscar un patio, comunidades, se hace un poco más difícil. Pero sí, siempre está en la búsqueda de la gente que quiere, de alguna manera, superarse y poder pagar mejor, poder tener un mejor vivir, un mejor confort, pagando quizás un poquito más. Y eso hoy está un poquito más difícil, pero se sigue dando, sigue dando. Me acuerdo que he hablado con el presidente de la FIRA y él me decía, hablando un poco también del tema de los alquileres, que si bien, digamos, los alquileres de vivienda se han visto afectados por la inflación, él consideraba que el sector más afectado fue el comercial, el de alquileres comerciales. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo has visto tú realmente la tendencia? ¿Consideras que es el sector comercial el más afectado? Bueno, yo paso por el centro y veo que hay muchos lugares que están siendo cerrados. Cuéntame un poco. Sí, sí, correcto. Creo que comparto el comentario del presidente de la FIRA, sí, sin duda, como decíamos recién, hay empresas que pagan alquileres realmente importantes, que en nuestra localidad se ven afectados también por la simetría que tenemos con Encarnación, que es un tema importantísimo que se tiene que realmente tratar una vez por todas, para lograr ciertos beneficios, porque no los tenemos. Y sin duda creo que si el comercio se ha afectado, los alquileres en ese aspecto, como te decía, se han ajustado, no en la medida del índice de inflación, pero el propietario también, digamos, tiende a querer mantener su alquiler y tratar de sacarle obviamente el mayor beneficio que pueda. ¿En el sector comercial se han ajustado menos que en el sector, digamos, viviendas? Sí, 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 sin duda, sí. Ahora, por ejemplo, estuvimos negociando con, no sé si podrá dar un nombre, pero una gran cadena de farmacias a nivel nacional y hemos renovado contratos por un ajuste del 10%. Y eso ahora en esos tiempos es realmente un logro. Entonces, habla bien del propietario, habla bien de la empresa, en este caso de las dos partes, de continuar con la locación, el propietario de respetar al inquilino que está pagando un alquiler importante y de que entender que la situación no está fácil y que entonces es preferir hoy mantener un buen inquilino que paga, que cuida el local, que le da un valor agregado a la ciudad como son estas empresas. Y de alguna manera el propietario se asegura todos los meses el cobro de la inquilina de la ley. Por último, hablando un poco de, antes de llegar a las perspectivas, a las proyecciones en tu experiencia, quería saber un poco del tema de los loteos que estábamos hablando detrás de cámaras. En su momento Luis Sosa decía que Posadas no, por los altos requisitos que te comentaba, Posadas no era atractivo en este, podríamos hablar en este mercado, no era competitivo, más que atractivo, competitivo. ¿Qué opinas tú al respecto y qué podríamos hacer para poder, me imagino que, no sé si desde el sector privado, me imagino que es más algo del sector público, pero qué se debería hacer? Y por último, cuéntanos las proyecciones que tú tienes en relación a, por lo menos este año, cómo esperan cerrar. Sí, es cierto, los desarrollos de los loteos, como se llaman, digamos, es una cuestión, es una cuota pendiente importante también acá que tiene que tratar el municipio, porque las exigencias que realmente ponen para que un emprendedor, un inversor, se anime a desarrollar ese tipo de emprendimientos son muchas, muchas exigencias y caras. Para hacer un loteo mínimo, estamos hablando de una manzana, uno puede sacar 20 lotes, 18, 20 lotes, depende del tamaño del lote, están por un lado las exigencias en cuanto a medidas mínimas del lote, las cuales me parecen, estoy totalmente de acuerdo, pero después están las exigencias en cuanto a apertura de calles, tendido de nube eléctrica, tendido de red de agua y cloaca, cordón cuneta, asfaltado o empedrado según zona, que se lo quieren trasladar al desarrollador, al que emprende el loteo. Son costos muy grandes como para que uno pueda comprar la propiedad, hacer toda esa inversión y después poder vender los lotes. ¿En cuánto podrían encarecer el costo de un lote? Más del 50%. No, no, es una incidencia muy importante. Y no entendemos, en otras localidades, en otros municipios, son mejoras que las hace el municipio, entendiendo y atendiendo que en ese lugar se van a asentar 20 nuevas casas, 20 nuevos consumidores de energía, de luz, de agua, de servicios de internet, de cable, demás que son, que los tienen que brindar las empresas que están para eso. El municipio tiene que, a esos 20 nuevos vecinos, darle la calle, darle la luz del umbrado público. Ensa tiene que darle la luz para que tenga corriente en su casa. Sansa, darle el agua. No podemos nosotros encargarnos de todo eso. Son las empresas las que después van a cobrar los abonos y los cargos que tengan por el consumo de esos servicios. No nosotros. Por último, cuéntanos, ¿cuáles son las proyecciones que tenemos para este año? Toda esa incertidumbre política, me imagino que también hace difícil quizá proyectar. Es difícil, es difícil. Hoy no estamos con proyectos nuevos para este año, sino ya pensando quizás en lo que puede ser el 2020, con varios propietarios y emprendedores con los cuales atendemos hace muchos años, que sean sobre todo en la venta y lanzamiento de edificios, de departamentos. Estamos buscando con mucha tranquilidad ver de dónde podemos ubicar terrenos adecuados para desarrollar nuevos edificios. Entendiendo que siempre la mayor demanda de departamentos en Posadas está muy focalizada en lo que es el centro, las cuatro avenidas y zonas no muy alejadas del centro. Es una particularidad que se da no en Posadas, sino en todas partes del mundo. La gente siempre quiere enfocarse y estar cerca de donde están todos los servicios. Entonces, no somos los únicos que buscamos eso. Todos los que se dedican a hacer desarrollo de edificios están buscando lo mismo. Entonces, son pocos los terrenos que hay para ese tipo de emprendimientos y lo que hay está quizás un poquito caro. Pero para este año en particular, dependiendo a tu pregunta, no estamos con proyectos nuevos. Entendemos que la situación, todos estamos muy a la expectativa de qué va a pasar. Animarse a hacer un emprendimiento hoy puede ser realmente, puede salir el tiro con la colate y realmente resultar muy caro y muy perjudicial para todos.